buenos días a todos los que vean este vídeo los saludamos aquí desde catarina jalisco méxico y saben que estamos esperando la reina de aquí de esta región ahí vienen al parecer este los tambores lavando oigan y ahí viene la reina pues están haciendo como una promoción de las fiestas patrias aquí en este lugar y oigan qué bonito es catarina jalisco méxico déjenme hoy en algún acercamiento más o menos les voy a dar una idea catarina jalisco está a dos horas y media de guadalajara de guadalajara jalisco y su nombre original es andrés figueroa pero le dicen catarina jalisco entonces este viene la reina por acá y miren este los pueblos siempre están llenos de festividades pararon allí pero a lo mejor ahorita vienen para acá para este lado y les digo la este lugar este originalmente se llama andrés figueroa a lo mejor no me escucharon por todo el ruido verdad de la banda pero fíjense bien este lugar está bien tranquilo como verán hay mucha mucha vegetación al parecer de aquel lado hay una playita por ahí por la entrada está hacia adentro ahorita no me no me no me toma el tiempo para ir tal vez voy tal vez no voy dependiendo pues de verdad si voy ahorita este ya que pase el asunto este vamos a ir para la plaza posiblemente voy a tomar otro vídeo posiblemente me voy a ir caminando posiblemente me voy a ir caminando vamos vamos a avanzando mejor vamos avanzando aquí viene la reina buenos días muchachas aceptan una entrevista para el youtube quién es la reina bueno yo sé que todo se da pero quién es la reina cuál es tu nombre mija y saberla este eres oriunda de aquí de este lugar porque sabes que estamos haciendo este vídeo para méxico y el mundo entonces estamos en andrés y la reina cuál es el nombre de la reina y para dónde van muchachos vamos a recorrer todo el pueblo pegando los programas para invitarlos todo el pueblo cuéntame algo más cómo se hace aquí este el ambiente cuando llega el día del grito no les da para muchachas o sea venden antojitos este hay banda y música cuéntame de balas porque este vídeo va recorrer todo el mundo los festejos comienzan en el 14 con el desfile de los charros después tendremos un desfile nosotras en donde invitamos a a todas las personas para terminar con un baile una pequeña serenata y en la plaza y una verbena qué lindo pues entonces oigan ya oyes ya escucharon están cordialmente invitados todos aquí a cataría a a andrés figuero a ver muchachos que se va que son tapatías y 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 ¡Bienvenida, chiquita! Ya nos dieron la entrevista, ahora vamos a la plaza de Esteban Andrés Figueroa siempre me equivoco, acuérdense que así es la situación, me voy rapidísimo por cuestión de que vamos rapidito aquí seguimos filmando estamos, oigan, muy cerquita de la plaza vamos de una vez, disculpen lo movido del video, pero tenemos que llegar a la plaza para mostrarles que bonito es Andrés Figueroa, Jalisco México todos están cordialmente invitados y como les repito, este lugar está aproximadamente a dos horas y media de Guadalajara, Jalisco partiendo de Guadalajara se vienen como yendo para Totonilco, el Bajo y es un lugar pegadito pegadito así a a Totonilco, el Bajo estamos llegando a la plaza estamos llegando a la plaza y miren este hay tienditas, hay lugares aquí este vamos a la plaza principal de este lugar y miren yo hace mucho tiempo vine aquí a este lugar pero había casas de adobe y fíjense que era lo que me llamaba la atención las casas de adobe hoy al parecer hoy al parecer este no hay mucha mucha casa de adobe aquí dicen que nuestros paisanos de Estados Unidos pues ya progresaron y pues este retiraron las casas de adobe es un lugar caliente aquí es un lugar caliente estamos a 10 de septiembre del año 2023 y vamos pues a ver miren esta es la plaza de Andrés Figueroa voy a hacer este voy a parar aquí un poco para que ustedes vean este un lugar muy tranquilo un lugar muy sereno un lugar muy lindo un lugar donde de veras este les invito a venir hay mucha tranquilidad en este lugar estoy este tratando de avanzar un poquito les digo es domingo 10 de septiembre y pues ya casi todo el mundo está preparado para las fiestas patrias que les parece miren ya está adornado el kiosco está adornado este lugar voy a subir al kiosco Miren Gracias. 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 Gracias.